Hola y bienvenidos amantes del ajedrez En este video les voy a mostrar Unos ejercicios de mate en dos jugadas En dos movimientos Primero, el primer ejercicio va a constar de nivel fácil El segundo nivel intermedio Y para finalizar, un ejercicio de nivel difícil A ver, este es el primer ejercicio Fácil Acá vemos una ventaja negra en material Que están amenazando mate en G2 Todas las piezas de, casi todas las piezas negras Apuntan a la casilla G2 También están amenazando a coronar un peón Entonces, acá pensarán que las blancas están perdidas Pero hay una salvación Las blancas tienen un mate en dos jugadas Que les voy a dejar 10 segundos para que piensen Y si gustan pueden poner el video en pausa Seguro que ya encontraron la respuesta Es Torre E7 Jaque Ese rey no puede ir a la casilla C6 La única jugada que puede hacer el rey Es venirse a A6 Pero con Dama A4 Jaque mate Y este es el primer ejercicio Ahora vamos a pasar al segundo Al ejercicio de nivel intermedio Ahora en el segundo ejercicio Vemos una posición de igualdad En esta posición juegan las negras Y dan mate en dos jugadas Voy a dejar 10 segundos para que lo piensen Acá la solución es un impresionante Sacrificio de Dama Con Dama G5 Más jaque Acá el rey no puede ir a ninguna parte Así que Obligado tiene que comer con el caballo Caballo por G5 Pero El negro come con H Por G6 Y jaque mate Una descubierta con la torre Y ese rey no puede ir a ningún lado Porque está cubierta todas las casillas por los peones Ahora vamos con el Ejercicio Difícil Y el último El problema Vemos una posición de igualdad Nos atacan la Dama Pero aquí Las blancas mueven Y hacen mate En dos jugadas Les voy a dejar 10 segundos Acá la solución Es comer el Peón de H7 Con un sacrificio de Dama Dama por H7 Acá la única opción Del negro Es comer la Dama Y jugamos Torre H1 Jaque mate Porque ese rey No tiene escapatoria No puede ir a ningún lado Las casillas G8 Y G6 Están tapadas por el caballo Y está atacando La torre De la columna H Y esto es todo Por este video Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!